¿Qué es la economía circular en el área agroforestal? Pues bien, como en todo concepto de economía circular, en el área agroforestal es un sistema integral compuesto por personas, medio ambiente ecológico, recursos naturales, ciencia, tecnología. La economía circular debe considerarse entonces como la capacidad de carga ambiental al orientar la producción económica, ahorrar los recursos naturales tanto como sea posible mejorar continuamente la eficacia en el uso de los recursos naturales, reciclar los residuos y crear a su vez riqueza social. Tengan ustedes en cuenta que esto se va a dar en medio agroforestal y en muchos países como en el mío, como en España pues el mundo agrario está cada vez menos poblado. Al aplicar nuevas tecnologías, la economía circular considera plenamente su capacidad para mantener y reparar los ecosistemas convirtiéndola en una tecnología amistosa, que es como yo traduzco el término que normalmente se usa en inglés de friendly. Una tecnología amistosa con el medio ambiente. La economía circular promueve el concepto de producción circular y consumo modesto de materiales, tiempo de uso y reciclaje de residuos. La economía circular de los residuos forestales está por tanto fuertemente ligada a la innovación en tecnologías de transformación física y química y al incorporarlas al sistema productivo cambia extremadamente tanto el modelo de negocio como el modelo económico sectorial. La industria agroforestal, que es de la que nosotros nos ocupamos, es una excelente fuente de secuestro de carbón. Incluso cuando se producen desechos sólidos y carbón vegetal. Sin embargo, el cambio climático es un problema global para el ecosistema global. Los efectos de la economía circular sólo serán significativos cuando se logre una implementación a escala global. Es decir, no es suficiente porque en unas regiones se implemente y en otras, muchísimo más pobladas, no. Hoy se trata más de mostrar buena voluntad hacia el modo de gobierno social. La economía circular es, por tanto, un buen candidato para ser la mejor propuesta global para controlar el cambio climático. Sin embargo, queda por ver que nuevos desafíos surgirán al adoptar una economía circular a nivel mundial. Algo que, como decía antes, aún no está ni mucho menos implementado. Siempre nos gusta referirnos a los límites termodinámicos que estableció George J. Spurreggen, pero hay otros límites como la economía global, la relación intergubernamental y las definiciones socioculturales, que se presentarán cuando estén a escala mundial esta bioeconomía circular. Para la valorización de residuos de tipo agroforestal en Latinoamérica, lo primero que debemos nosotros hacer es hacer estudios de perspectiva que nos indiquen cuál es la necesidad que tienen las diferentes regiones en el campo energético. Porque habrán unas que necesitarán, por ejemplo, que se valorice esa biomasa, o sea, la producción de biogás, por ejemplo, de gases de síntesis o de otro tipo, mientras que otros, digamos, necesitarán calor o necesitarán simplemente que se generen procesos de combustión a partir de esa biomasa. Y eso, entonces, no es general, eso es específico para cada región. Pero esto no es viable si nosotros no pensamos en primero tener un mapa de la biomasa de esa región específica de Latinoamérica y que sea dinámico y que nos demuestre la cantidad de este recurso que se está generando en el tiempo. Posteriormente hay que pensar en todos los costos asociados a la logística de acopio, de transporte, de procesamiento de esta materia prima, porque en algunos casos se requerirá de tratamientos previos que implica reducción de tamaño y densificación con el fin de disminuir esos costos de transporte. También hay que analizar los recursos, o sea, cómo voy a hacer la recolección de esa biomasa, con qué personal, con qué equipos, etcétera. Ahí también hay que definir los mapas de ruta que nos llevarán a llevar esa biomasa hacia el sitio de tratamiento. En esta área, pues, ya se valorizará este residuo hacia un producto de valor, pero hay que tener en cuenta que esto se debe hacer bajo el concepto de sostenibilidad, en el cual nosotros definamos cuál es la huella de carbono de todo el proceso, cuál es la generación de otros circulantes y cómo esos otros circulantes los podríamos nosotros valorizar, y cómo hacerlo para que tengamos el mayor impacto desde el punto de vista social. Todo esto acompañado con políticas públicas serias que incentiven el desarrollo de este tipo de proyectos. Pues bien, el mayor desafío de la economía circular es su aceptación y apropiación social, tanto a nivel de empresas, de consumidores y de agencias reguladoras. Es decir, no sirve sólo con que los gobiernos legislen y creen leyes para que se implante, tiene que haber una aceptación. La sociedad tiene que entender que esto les va a favorecer. Como concepto, la economía circular es atractiva, pero su regulación y su práctica efectiva se convierten en otro de los grandes desafíos. Yo diría que quizá el principal. Todavía hay muchos detalles de la implementación efectiva que sólo las experiencias prácticas mostrarán y darán soluciones viables. Y eso es todo por mi parte y por la parte también del resto de profesores que han colaborado en este curso. ¡Gracias!